Hola, soy ObiJuan y en este microtutorial vamos a hacer un cubo redondeado en 3D. Un cubo como este. La manera de hacerlo es muy sencillo. Lo que tenemos que hacer es colocar esferas en cada uno de los ocho vértices del cubo y aplicar el comando HULL. Aquí podéis ver una sección, como quedaría, y entonces esto lo que hace es que nos redondea las esferas, nos redondean todos los vértices. Aquí comparamos el cubo, lo podéis ver con 1, con las dimensiones sin redondear. Y es importante que nosotros especifiquemos las mismas dimensiones. Y para ellos hay que hacer una pequeña conversión. Si nos fijamos aquí la dimensión que tiene el cubo en las X, pues para obtener los vértices donde están las esferas, lo único que tenemos que hacer es restar dos veces el radio, uno aquí y otro aquí, con lo que obtenemos esta distancia, y luego la dividimos entre dos y obtenemos la coordenada, en este caso la X. Repetimos lo mismo para la Y y para la Z y sacamos todas las coordenadas de los ocho vértices de la esfera. Vamos a hacerlo. Primero vamos a empezar definiendo los parámetros del usuario, que es el radio de las esferas, que me dan la redondez, R igual a 4. Ahora, las dimensiones del cubo que queremos hacer, vamos a hacerlo de 30, 30, 20, por ejemplo. Esto es lo que el usuario nos cambiará para hacer diferentes cubos. Ahora lo primero que hacemos es cambiar, calcular las coordenadas de estos vértices. Y vamos a obtener un vector con las coordenadas de los vértices, que va a ser utilizando la receta que hemos visto antes. Pero lo hacemos vectorialmente. Al vector A, que contiene las coordenadas, le vamos a restar dos veces el radio a cada una de las componentes, a la X, a la Y y a la Z, y lo vamos a dividir entre dos. Con lo cual ya tenemos las coordenadas. Ahora podemos acceder a cada una de estas coordenadas utilizando, como ya habíamos visto, A igual a 0 es la X, pero yo siempre me gusta definir las constantes X mayúsculas, Y mayúsculas y Z mayúsculas para acceder a cada una de las componentes de los vectores. De manera que podemos definir ahora la constante X, que es la coordenada X. Vais a ver por qué lo hago así, porque luego nos va a facilitar todo a la hora de hacer los vértices. Vamos a obtener la componente X, la componente Y y la componente Z. Y ahora declaramos los ocho vértices de nuestra esfera. Van a ser ocho vectores. Voy a poner primero solo uno, el primer vector, luego vamos completando X y Z. Y ahora utilizamos un bucle que recorra todos los vértices, de momento solo he puesto un vértice. Y vamos colocando las esferas. Hacemos un translate a la posición de la esfera y ahora dibujamos la esfera de radio R y que tenga veinte segmentos. La dibujamos y aquí nos aparece la primera de ella. Ahora simplemente para que nos aparezcan las demás solo tenemos que colocar el resto de coordenadas. Voy a hacer copy-paste. Aquí sería la de primer cuadrante, la de segundo cuadrante. Sería menos, menos, menos Y. Aquí tendríamos las cuatro superiores y ahora las esferas ponemos las cuatro inferiores simplemente cambiando de signo la Z. Por eso he metido en una constante, en las constantes X y Z, uy perdón, estas son las de arriba, las cuatro de abajo les vamos a poner la Z negativa. Y ahora ya me salen aquí las ocho esferas. Pues simplemente aplicamos el comando Hull y se nos dibuja el cubo de onda. Fijaos que ahora esto va a tardar más tiempo, va a tardar más en realizar los cálculos. Cuantas más esferas añadáis o cuanto más compleja la figura, más tiempo de cómputo necesitará y más tardará vuestro modelo. También cuanto más puntos pongáis aquí, más tardará. Aquí lo tenemos ya, al cabo un ratillo ha salido. Bien, ahora para comprobar que los cálculos los hemos hecho correctamente, vamos a poner un cubo transparente con las mismas dimensiones A centrado y verificamos que este cubo efectivamente tiene las mismas dimensiones que la que hemos hecho nosotros. Fijaos que la segunda vez ha tardado menos porque se han quedado cachados los valores. Ahora simplemente, si nosotros queremos hacer que por ejemplo sea, vamos a hacer que esto sea más alto, 50 y grabamos, pues automáticamente se nos recalculará todo. Tarda un poquito más en calcularse todo. Es lo que tiene el comando Hull, que va calculando el objeto convexo mínimo que incluye todas las esferas y tarda más. Pues aquí tendremos ya nuestro nuevo cubo redondeado. Esto es todo desde Obijuan Academy. Que el software libre os acompañe.